Aquí, en la calle Soasti Itarqui, en pleno centro de la ciudad de Macas, junto a Tichospicería, se encuentran las modernas y acogedoras instalaciones de Endodental, consultorio odontológico de la doctora Daniela Noguera, especializada en el Centro Universitario Úningá de la República del Brasil. Saludos, soy la doctora Daniela Noguera, su endodoncista de confianza. Soy especialista en endodoncia, mis estudios los realicé en la ciudad de Cuenca, en la Universidad Católica. Mis estudios de cuarto nivel los realicé en Brasil, en la Universidad de Úningá. Los encontramos en mi área de trabajo y estoy muy gustosa de poder atenderlos. Ya no tiene que viajar a otras ciudades para un tratamiento preciso de endodoncia. Por el mes de marzo, una promoción especial. Por el mes de marzo, Endodental ofrece el 10% de descuento en blanqueamiento dental y adicional a esto, la limpieza totalmente gratis. Se pare su turno llamando a la doctora Daniela Noguera por celular o WhatsApp al 098-777-8846. Endodental. Estamos en Instagram como arroba endodental. La doctora Daniela Noguera, su endodoncista de confianza, les espera. Miguel Alfonso Parra. Exprésate. Morona Santiago. Morona Santiago. Morona Santiago. Gracias.